Irmeréndida Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, se encuentra estable tras dar positivo a la prueba de coronavirus SARS-CoV-2. Así lo informó el Área de Comunicación Social de la Dependencia mediante una tarjeta informativa donde dice se encuentra sin síntomas graves y recibió un diagnóstico positivo el pasado lunes 20 de abril. Según se explicó en el mensaje difundido a medios, que la secretaria, al percatarse en la etapa de los primeros síntomas, se mantuvo en autoaislamiento y en constante monitoreo médico, pero atendiendo vía remota los asuntos de la función pública. Hasta el momento Sandoval es la primera funcionaria de alto nivel que sin forma es portadora del virus. Ningún otro u otra secretario de Estado ha declarado si adquirió el coronavirus SARS-CoV-2. De acuerdo a la información emitida por la Secretaría de la Función Pública, una vez que se tenga el alta médica, la funcionaria retomará la agenda de actividades que ameriten su presencia.